Para el jueves 16 de noviembre cielos con nubes y claros, las temperaturas presentarán un ligero extenso con máximas de 28 grados y mínimas de 20. El viento soplará del nordeste medio con ráfagas máximas de 25 kilómetros por hora. En el mar componente nordeste fuerza 2 marejada, la pleama será a las 2.50 y a las 15.14 y la bajamar a las 9.00 y a las 21.11. ¡Gracias!